hola a todos y bienvenidos a otra parte más de starushan 3 children of time estamos en el spirit 211 ya después de haber visitado todos esos pisos en las partes anteriores y nos encontramos el piso 211 ya continuamos con la historia iba a hacerles esto y ya está ya les he puesto todo lo que les tenía que poner y nada se va a poner interesante la cosa bueno como estaba de interesante pero quiero decir que no son pisos y pisos sin cinemáticas por aquí este es el único terminal en este edificio que puede acceder al milky way ahora meteos dentro lo configuraré desde aquí de acuerdo contamos contigo gracias blair salvaremos el eternal spear no te preocupes realmente has arreglado la situación tal cual dicho es ha salvado el día pero bueno creo que si podemos acabar con esto es gracias a ti nos vemos pronto eres cuando dicen todos de uno en uno lo mismo gracias 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 nunca olvidaremos tu amabilidad déjanos el resto a nosotros me encanta porque hay escenas como esta en las que se les ve fatal la cara blair gracias por todo lo que has hecho no lo vamos a olvidar blair gracias por todo ha pasado muy rápido todo pero bueno no lo vamos a olvidar dame lo mejor de vosotros solo vosotros podréis salvar vuestra propia realidad de acuerdo nos vemos adiós adiós no no Y ya está. Bueno, cargando, nivel, administrador, blair, no sé qué... Wow, wow, wow... Vaya efectacos ahora de repente. No sé por qué no se transportan como siempre, pero bueno... Buena suerte. Pues... Hola, ¿desde cuándo tiene los ojos verdes? Estos asquerosos están por todas partes. Encárgate del desinstalador, Sofia. De acuerdo, lo intentaré. Me parece que lo vas a tener que hacer más que intentarlo. Y me encanta como se buguea el portal. Sofía va a dejar el equipo temporalmente. ¿Quieres cambiar los miembros de combate? Os explico. Para mí mismo en él la tengo baja de nivel y obviamente por ella no la cambiaría. Pero podría cambiar a clip. No lo voy a hacer porque vamos a tener una ronda de batallas. Y en la última, Sofia sí que va a poder actuar. Si cambiara los miembros, no voy a poder cambiarlos para la última batalla. Entonces Sofia no la voy a tener. Así que voy a... No me queda otra. Si quiero... Si quiero Sofia en la última pelea, tengo que luchar estas primeras con... Solo con dos personajes. Nos encargaremos de estas cosas. Y por eso ahora voy a tener solo a Fate y a María. Que bueno, tampoco pasa nada. Eh... Vale. Eh... Bueno, eso. Les voy a poner a tope de defensa y de ataque y de todo. Y espero que me cueste un poco menos de lo que me esperaba, como pasa siempre. No, entonces... Mmm... Tiene tanto que las peleas... Además me lo pone aquí, que me está yendo más lento, pero bueno... ¿Nada aún, Sofía? Uy. Lo siento, esperad un poco más. Estoy en ello. Otra vez no. María. Sí, te voy a poner en manual, lo siento. Y ahora es cuando ya me matan a Fate. Angel Feather. Hola. Está el ejecutor con confusión. Bueno. Ah, claro, el Aiming Device. A veces me olvido de que tiro efectos. LOL. Pues nada, lo peor. Realmente no me asusta quedarme sin vida. Me asusta quedarme sin magia. Nos está quedando María ahora mismo. Por ejemplo. Hecho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video. ¿Ha funcionado? ¿Ya se ha acabado, Fate? LOL Olvidad eso, suponed que no pasa. Creo que sí. Me pregunto qué habrá pasado con ese tal creador. No hay nada de qué preocuparse ahora. Esos ejecutores se han ido. Se acabó. Sí, creo que el termo es misión cumplida. Sí... Sí, vamos a casa. No sé vosotros, pero yo pensaba que se acababa el juego aquí. ¿Qué narices? ¿Qué narices está pasando? Este no es un terremoto ordinario. Me parece que ya tengo miniatura. ¿Qué está pasando? ¿Esto significa que no se ha acabado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes que estar bromeando. Creo que van en serio. Cuidado, chicos. Presiento una gran fuerza superior a cualquiera que hayamos enfrentado hasta ahora. ¡Telita! ¿Qué coño es eso? ¡Mierda! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Tenía que haberlas puesto en manual. Bueno, Sofía, tú supongo que me vas a curar la vida, ¿verdad? Y no sé qué era eso, pero creo que podía ser una especie de condena y como que me hace mucha gracia. Bien. No, si puedo, no voy a dejaros que veáis ni siquiera los ataques que tiene. Porque es que en cuanto nos hace uno, si están los tres personajes juntos, ya los mata a los tres, vamos. Así que no quiero que veáis los ataques que tiene. Y Sofía, tú te vas a poner a tu underflarear a tope. Porque si curas, vale, me parece muy bien. Pero si estás atacando... Joder, no sé ni qué me está haciendo daño ahí. Pero Sofía, cuando está haciendo los thunderflare estos, no le deja moverse al enemigo, digamos, de los golpes. Y aparte, le rompemos la barrera todo el rato. Bueno, no ha sido para tanto porque sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero... Pero bueno... Puede costar. O no. Eso fue cerca. Eso no fue bueno. Es menor que antes, pero mucho más poderoso. Eso ha sido bastante... Digamos... No ha sido bueno. Era mucho más pequeño que los de antes, pero muchísimo más fuerte. ¡Todos! ¿Puedes escucharme? ¿Chicos? ¿Podéis escucharme? ¿Blair? ¡Oh, bien! ¡Estáis bien! ¡Blair! ¡Qué alivio! ¡Estáis bien! ¡Blair! ¡Qué narices está ocurriendo! ¡Blair! ¡Blair! ¿Qué narices está ocurriendo? ¡Hemos usado el desinstalador, pero no se han cargado de los ejecutores! ¡Eso es todo! ¡Hemos sido engañados! ¡Ah, bueno! ¡De eso quería hablaros! ¡Hemos sido engañados! ¿Nos pones al día? ¿Qué quieres decir con engañados? Nos vas a decir qué está pasando, ¿verdad? Sí. Parece que el creador se ha anticipado nuestros movimientos. ¿Anticipado? Exactamente. El creador sospechaba que pudiésemos usar el desinstalador, así que preparó un programa de seguridad. Fue un programa especial para activar solo cuando el desinstalador se usó. Eso explicaría a ese nuevo ejecutor que acabamos de derrotar. ¿Ya viste uno? ¿Ya habéis visto uno? Bueno, no ha dicho derrotar aquí. He dicho visto... Encantado. Sí. Hemos acabado con él hace un minuto. ¿Lo habéis derrotado? Sí, pero nos ha costado. Sí. Pero nos ha costado. Joder, ¿y estos laggeos así aleatorios? No sé por qué pasa. Ya veo. Supongo que ya os habréis dado cuenta de que esos convictos son diferentes a los enforcers que ya os habéis enfrentado. Convictors, enforcers, no sé cómo traducirlo. Executioners, ejecutores. Aunque tampoco sería la traducción más correcta. Cuando sea así diré el nombre tal cual. Son mucho más pequeños, pero sus parámetros de combate son mucho más altos. La galaxia está perdida, condenada, si no hacemos algo. ¿No hay nada que podamos hacer? La activación del programa de seguridad ha dejado algunas grietas en vuestra dimensión. En otras palabras, el Creador está ahora en el Eternal Spear. Así que, ¿qué se supone que debemos hacer? También tengo intención de explicaros todo eso. Debes intentar entrar en razón con el Creador. Creo que la galaxia podría estar salvada si... Bueno, ¿podéis convencerle de usar el desinstalador? O sea, vamos, que razonéis con él. Sí, pero ¿realmente crees que nos va a escuchar? Sí, pero ¿realmente crees que nos va a escuchar? Yo creo que no. Si necesitamos desinstalar el programa de seguridad, lo haremos a la fuerza si es necesario. Es cierto. El Creador probablemente haya entrado en un espacio discontinuo que él mismo ha creado. Necesitáis un... Como una identificación, creo. Bueno, sí. Como una idea especial o servicio de intervención para ir allí. ¿Una idea especial? A vuestros ojos, parece que sería un item misterioso que no sabéis cómo usarlo. Las personas llamen a estas cosas artefacts sin lugar. OPAs. No sé si os acordaréis, pero en el disco 1 hablaron de eso. A vuestros ojos, es algo a lo que podréis relacionar con un objeto misterioso que no sabéis cómo usar. Tengo entendido que los llamáis artefactos fuera de lugar, o sus siglas en inglés, OPAs. Las preparamos para entrar al Eternal Spear. Bueno, como medio para usarlo, ¿no? Supongo que los podéis llamar... Eh... Juguetes de... O sea, medios para entrar, digamos. Tienen un inmenso poder respecto al Eternal Spear, ¿no? Relacionado con... Cuando se usa por alguien que entiende su potencial. ¿Y qué pinta tienen? Tienen varias formas. Algunos de ellos son cubos de cristal, mientras otros parecen extraños... Vamos, que hay muchas formas. Todo depende de su desarrollador, y de la localización en la que están. Así que, ¿nos estás diciendo que ahora tenemos que buscar por toda la galaxia un objeto que se parezca a lo que dices? No hay tiempo para eso. Se acabó. Esperad un momento. Voy a buscarlo en la base de datos. He encontrado uno. La idea especial del Milky Way parece ser una espeza silvery. No tiene ningún efecto en especial, pero contiene una gran cantidad de energía. Creo que os puedo indicar dónde está. Esperad un momento. Estoy buscando. ¿Una esfera silvery? ¿Una esfera silvery? Que no sé lo que es. El material, creo. O la forma. Sí, eso es lo que dicen los archivos. Esa estrella ya ha sido aniquilada. Esa estrella ya ha sido aniquilada. Otra más. Vaya desastre. Eh, Blair, ¿por casualidad tiene más o menos este tamaño? Sí, más o menos así. ¿Por qué lo preguntas? Blair, no estaría en Helicor 2, ¿no? Blair, ¿podría estar en Helicor 2? ¿Helicor 2? Espérate, déjame ver. La he encontrado. Está justo ahí. Por supuesto. ¿Cómo lo sabíais? Ya la hemos visto. Tuvimos que protegerla cuando estuvimos en Helicor. La gente solía llamar, bueno, la gente la llama el Orbe Sagrado. Ya veo. Qué extraña coincidencia. Deberéis ser capaces de acceder al espacio discontinuo con ese Orbe Sagrado. De acuerdo, chicos, nos vamos a Helicor. Vamos. Y Sofía. Cuando encuentres el Orbe Sagrado, debes tocarlo. ¿Por qué yo? Obviamente. Sabemos todos que es por el gen que tiene ella. No sé cómo... No sé cómo... De conexión... No. No me acuerdo cómo se llamaba el suyo, pero vamos. Lo han dejado bastante claro. Los ID especiales son servicios que están situados originalmente en el Eternal Spirit para ser usados por seres del 4D. Vaya frase más rara. Bueno, pero se entiende. Están configurados para que otros seres no puedan usarlos para sus propios propósitos. En otras palabras, es inútil excepto para Sofía. Basándome en lo que he visto hasta ahora, creo que ella es la única capaz de utilizarlo. Una vez reaccione, piensa en mí, en tu... bueno, sí, piensa en mí, piensa en este lugar. Eso debería de ser suficiente para mantenerlos en contacto otra vez. De acuerdo, lo intentaré. Tened cuidado. Pues nada, ha pasado muchas cosas. Lo voy a dejar por aquí porque no sé cuánto ha durado. Y esta ralentización es... Lo siento mucho si se ralentiza, pero no he podido configurarlo mejor. Con el otro programa que él utilizaba, que no se ralentizaba, que utilizaba para grabar, lo hacía bien, pero luego la grabación no era de la misma calidad y no se veía tan fácil. Y bueno, ya lo habrías notado porque la parte anterior la grabé con eso. Así que nada, esto es lo que hay. Pero bueno, tampoco hay mucha queja. En el peor de los casos, bajo un poco la calidad en algunas batallas y ya. En la parte siguiente nos dirigiremos a Helicor 2, a por el orbe sagrado. Tenemos que volver por donde venimos, al mismo lugar, creo, y allí nos recoge la nave. Aunque no sé qué nave. Bueno, sí, la de Mirage. La que está Mirage ahora. Sí, porque es que más cosas lo podemos hacer. Bueno, como sea, para la siguiente parte lo haremos. Espero que os haya gustado, gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No. 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 No.